Hoy no es un día común, se respira un nerviosismo en el ambiente varios curros se acortaron los horarios y los flancha agarronea más cigarros sube y sube la temperatura, el murmullo va creciendo se oye un look del zurdo latiendo, hoy no hay cábala que pueda faltar y hoy no es un día común del calendario, no queda otra que ganar y hoy que suba el golero a cabecear si es necesario Hoy no es un día común, no es común ni para el más indiferente y la previa se respira en las esquinas, más temprano de lo que es habitual sube y sube la temperatura, ya cerraron las apuestas no me vengan con protestas, señores, hagan juego, no va más Hoy no es un día común y se nota en la mirada de la gente Nadie aguanta la ansiedad y una calma chicha que advierte la tormenta que está por entrar Hoy no es un día común el calendario, no queda otra que ganar Que suba el golero a cabecear si es necesario Hoy no es un día común el calendario, no queda otra que ganar Al pelado No queda otra que ganar 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 ¡Gracias!